Desayunos informales, Josélo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar conversando con ustedes. Bien, gracias, Josélo, igualmente. Bueno, parte de lo que te referís es que es imposible que se llegue al número que dice Talvi solo con vacantes una vez que se jubilen, que esto quiere decir que hay funcionarios públicos que se van a quedar sin empleo. Bueno, eso es claro, si uno revisa los números de lo que han sido la jubilación en los últimos años, el promedio da alrededor de 6.300 trabajadores que se jubilan año tras año en todo el Estado y cuando hablamos de todo el Estado hablamos de la totalidad de los sectores del Estado, incluyendo las intendencias también. Por lo tanto, ahí están faltando por lo menos alrededor de 3.700 cargos que para llegar al número que está planteando el candidato del Partido Colorado necesariamente deberían cesar sus contratos, destituir o de alguna u otra manera generar, digamos, que se llegue a ese número. Y está claro que eso no puede suceder. Vos hablaste también que a menos que esta medida esconda una privatización o una tercerización. Bueno, sí. La única forma de bajar esa cantidad de funcionarios en el Estado es si se tercerizan o si privatizan los servicios. Porque aparte hay algunas cuestiones. Ya generar, digamos, una situación donde se intente bajar, no llenar las vacantes, que son 6.300 que se generan por año, ese es el promedio, ya es una cuestión realmente llamativa. Ustedes imagínense lo que pasaría en los hospitales si no se llenaran las vacantes que se van generando durante 5 años. ¿Qué pasaría en las escuelas, en los liceos? Una contradicción flagrante es decir que se van a construir 136 liceos y que no se van a llenar las vacantes que hoy se pueden ir generando día tras día. Parece realmente muy llamativo todo esto que se está planteando. Y bueno, ni que hablar que aparte de eso, la propuesta encierra otras cuestiones que no se animan a decir, pero que tiene que ver con la privatización y tercerización de los servicios, porque es imposible mantener el aparato del Estado con esa cantidad de funcionarios menos, 50.000 funcionarios menos en 5 años, que evidentemente generarían, digamos, un caos, a no ser que se tercerice y privatice todo. ¿Y es posible, José, con alguna cantidad menos? ¿Ustedes creen que es posible reducir en algo la cantidad de funcionarios sin haber privatizaciones? Porque también hay otras áreas donde no se ha reducido demasiado la cantidad de funcionarios y ha habido tercerizaciones como es en la Intendencia de Montevideo. ¿Pero ustedes creen que en algo se puede reducir o en nada? ¿O en realidad hay que incrementarla por la vía de regularizar algunos contratos y en realidad eso es lo que plantea COFE? No, nosotros creemos que siempre se puede discutir y la posibilidad hasta de la redistribución de personal dentro del propio Estado puede existir, no nos negamos a un análisis de eso. Pero redistribución es una cosa, reducir es otra. Sí, también creemos que capaz que por las Fuerzas Armadas es un elemento donde se puede generar una situación diferente en ese sentido con una reducción o también redistribución de personal de las Fuerzas Armadas a otros lugares de la Administración Central o del Ministerio del Interior como es la Dirección Nacional de Bomberos, donde cada vez hay menos personal y se necesita una carga horaria que están cumpliendo los trabajadores de bomberos que superan las 240 horas mensuales. O sea que es realmente complicado en ese sentido. Pero te me vas de lo que te estoy preguntando y es la cantidad de funcionarios públicos. Hace un tiempo el Ministro de Economía, no el candidato del Partido Colorado, el Ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que el país ha enfrentado un exceso de funcionarios públicos que hay que combatir y enfrentar y que ese exceso se refleja en la historia del país. Ahora San Quiriente decía, el Partido Colorado no, no, pero que esto viene de toda la historia, decía Astori. Y que es responsabilidad de todos los gobiernos, todos hemos sido copartícipes en un manejo de esta situación que no ha sido buena y que hoy representa un peso. Era cuando él lanzaba la propuesta de que de cada tres vacantes se cubrieran dos y una no se cubriera como forma de ir enfrentando ese exceso. Lo dijo en 2016. Sí, en 2016. Sí, y de hecho lo cumplió, ¿no? Porque si bien ha habido un incremento de funcionarios en el Estado, y se abra esa cifra de 70.000, que es más o menos lo que realmente hay, digamos lo que ha incrementado en los gobiernos del Frente Amplio la cantidad de funcionarios públicos, muchos de ellos que ya trabajaban para el Estado, pero que tenían otras figuras contratuales muy precarias, por lo tanto no revistaban como funcionarios del Estado, y de hecho se aplicó esa norma, y en la Administración Central, sin contar, digamos, otras áreas del Estado, en la Administración Central se redujeron más de 1.800 trabajadores del Estado, y en las empresas públicas otro tanto. El problema es que el incremento se centró básicamente en los trabajadores de la educación, donde el crecimiento, casi el 50% de ese crecimiento fue en trabajadores de la educación, después en la salud y en la seguridad, que ha sido un reclamo popular, y que es bueno, de hecho... Y hablar, donde no faltan funcionarios. Bueno, Josélo, se entiende el planteo por ese lado, pero el agregado en lo que antes eran las contrataciones irregulares, ahora no son irregulares, pero sí son por un método que ustedes no comparten, que son las tercerizaciones, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja hoy para el Estado de manera tercerizada? Bueno, hay dos cosas diferentes. Por un lado está la situación de trabajadores que se regularizaron, y hoy prácticamente el ingreso, sobre todo en la administración central y en gran parte de los servicios descentralizados, se hace por una metodología que se implementó y que nosotros compartimos, que es el contrato del provisoriato, el cual, si no tiene, digamos, problemas el funcionario, se hace una evaluación a 18 meses y se puede, digamos, pasar a la presupuestación, a no ser que haya tenido inconveniente, y bueno, se cesa ese contrato. Lo otro, lo de la tercerización, bueno, sí, ha sido una constante, la constante de gobiernos anteriores al Frente Amplio y del propio Frente Amplio. Hoy se calcula, porque no están los números concretos, nosotros estamos en COFE generando un observatorio en ese sentido para determinar cuántos trabajadores, digamos, tercerizados hay en el Estado, y se calcula que son más de 120.000. Más de 120.000. O sea, que es un número realmente... Que habría que sumarle a los 300.000 que hacen al resto de los vínculos. Sí, que son, digamos, trabajadores que cumplen funciones sociales o de otra característica, que los banca el Estado, pero que en realidad los banca por empresas tercerizadas a nivel de todos los servicios del Estado, vuelvo a reiterar, acá estamos hablando inclusive de las intendencias municipales. Ustedes imagínense que esta propuesta que hace Talvi, lo que ha pasado históricamente en las intendencias municipales, donde por el tema de la autonomía que siempre plantean los intendentes, bueno, se genera una situación bastante compleja, por ejemplo, no se cumplen ni siquiera los convenios de negociación colectiva que están planteados a nivel del Congreso de Intendentes, porque no se quiere de alguna manera, o se dice que se ataca justamente la autonomía que tienen las intendencias, lo que ha pasado históricamente es que lo que sucede en las intendencias es que cuando cambia de color el partido que va a gobernar en cada departamento, se cesan una cantidad de contratos impresionantes y seguramente Talvi no va a estar de acuerdo con que esos cargos no se llenen, porque si hay una intendencia colorada, y el partido colorado va a ser alguna intendencia que no tenía, va a poner gente de ellos como ha sucedido históricamente en todas las intendencias del país. Entonces, realmente es llamativo una propuesta de esta característica, por eso nosotros no la compartimos y queremos debatirla con el propio Talvi. José Luis, justamente ustedes se han sorprendido con esta propuesta que esté sobre la mesa, porque el otro día lo comentábamos en esta boca es mía contigo justamente y con el diputado Ope Pasquet, que según ellos les plantearon a COFE y al PIT-TNT estos temas cuando se reunieron con ustedes en la campaña electoral cuando Talvi era precandidato del partido colorado. Esto que está planteando el ahora candidato, ¿les ha sorprendido? ¿No lo sabían de antes? Por supuesto que nos sorprendió, porque cuando Talvi, como prácticamente todos los precandidatos, fue a la sede de COFE a reunirse con el consejo directivo de COFE, estuvimos conversando y uno de los planteos concretos era este, qué iba a pasar con el déficit fiscal, cuál era la propuesta de cada uno de los candidatos. Y Talvi no dijo lo que está diciendo ahora, no lo dijo en COFE y tampoco lo dijo en el PIT-TNT. Esta propuesta de los 50.000 trabajadores, la reducción de 50.000 trabajadores estatales, la planteó hace un par de semanas. Seguramente porque cuando él participó de esta instancia todavía era parte de una competencia interna dentro del partido colorado y no estaría definido todo su programa, digamos, en definitiva del partido. Pero lo cierto es que ni siquiera en el programa del partido colorado está de la manera que lo están expresando hoy, no solo Talvi, sino que ahora se ha sumado todo el partido, ¿no? Yo creo que... Bueno, José, lo quería preguntarte por eso. ...y justamente Ope Pasqué. No, no sé si llegaste... Pero después Sanguinetti y Ney Castillo dijeron cosas que son realmente muy llamativas, ¿no? No sé si llegaste a escucharlo, Sanguinetti, pero pasábamos un tramo de lo que anoche decía en Séptimo Día recién y él planteaba con respecto a la posición del PIT-TNT y de COFE frente a Talvi, que en realidad lo han elegido como enemigo político porque está en el lugar que disputa votos por el Frente Amplio, pero que en realidad las posiciones de la calle, históricamente del Partido Nacional, son más extremas, digamos, con respecto a el Estado y la necesidad de achicarlo y cuál es el rol del Estado para la sociedad y que en realidad el Partido Colorado es reformista. ¿Cuánto hay de eso que dice Sanguinetti? Bueno, primero que yo creo que las propuestas de Talvi que ahora abraza todo el Partido Colorado tienen muy poco de vallismo, ¿no? El vallismo siempre ha planteado un Estado protector como escudo de los débiles y esto va en contrasentido de eso. Segundo, yo primero no tengo ningún enemigo político, puedo tener diferencias con candidatos de todos los partidos, con políticos de todos los partidos, pero no tengo enemigos en ese sentido. Y tercero, bueno, el problema es que yo en realidad pensé que este planteo, cuando lo tiraron a la palestra, una semana atrás o diez días atrás, era justamente para posicionarse públicamente en función de que habían quedado, digamos, con una expectativa alta de votos cuando terminó la interna de los partidos políticos y que posteriormente las encuestas parecen darlo muy abajo de lo que eran sus expectativas. Y bueno, hay estrategias en ese sentido que me parece que lo que hacen es, bueno, generar algún llamativo, digamos, que permita nuevamente estar en la agenda pública. Pero resulta que ahora lo que veo es que no, que es una propuesta integral del partido colorado, la cual me llama la atención y que en definitiva, bueno, nosotros tenemos una responsabilidad dentro del movimiento sindical y debemos de alguna manera decir que lo que nos parece, cuando se nos ataca directamente diciendo de que 50.000 funcionarios públicos va a haber menos en el Estado. Lo que implica directamente, no hay otra manera de llegar a esa cifra si no es, no solo reduciendo todas las vacantes y no ingresando absolutamente nadie, cosa que ya es bastante disparatado, sino echando casi 20.000 funcionarios más del Estado porque no hay manera de llegar a esa cifra si no es de esa manera, ¿no? José López, muchísimas gracias por este móvil. Gracias a ustedes, como siempre. Hasta luego, buena jornada. Tenemos que hacer una tanda en desayunos informales. Al regreso vamos a estar hablando de las listas que ya se presentaron en la Corte Electoral de cada sector del Partido Nacional que se cerraron sus listas al Parlamento. En este caso vamos a hablar de la de Jorge Larrañaga, que lo tiene a él encabezando. En segundo lugar, el Intendente de Colonia, Carlos Moreira. Y en tercer lugar, la historiadora, escritora y docente Ana Ribeiro, a quien vamos a recibir aquí en Estudios Desayunos Informales. También vamos a hablar de deportes, fútbol, tercera fecha del torneo Clausura. Vamos a estar repasando todos los partidos con nuestro compañero Feo Huizán. Ya venimos.